Señores, está Bianca con nosotros, un aplauso para Bianca. Bianca y radiante. Antes que nada, a mí siempre me gusta migración. Supongamos que es migración, está saliendo del país, Estado Civil. Soltera. Soltera, bien. ¿De novia? No, no, soltera. ¿Preguntan eso? ¿Concubinato? ¡Cállate vos! ¿Preguntan? ¿Concubinato? Es mi migración. Es tu país. Brillante, Jorgetto. Brillante la pregunta. Y pregúntalo que se ve canto. ¿No estás de novia? No. No, perfecto. ¿Ocupación? Bailarina. Bailarina, bien. ¿Amigovia de alguien? ¿Tiene alguna relación así cercana con alguien? Puede ser. ¿Con quién? Acá dice con quién, por eso. ¿Con quién? ¿Con quién tengo que decirlo? Sí, sí, el nombre. No puede salir, si no. Si no, no puede salir. ¿No puede salir? No. ¿Migración? Pero creo que lo saben, ¿o no? No, no. ¿Migraciones tampoco? No, menos. Bueno, Federico Val. ¡No! ¿Es la novia de Fedeval? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Lo conseguiste! Pero para, Sonda, perdona que te pregunte, no te quiero poner mal, pero hace unos minutos nada más, el señor Federico Val estaba en el estudio de al lado. Sabía, sabía. ¿Sabías? Sí, sí. Los dos de los adultos están solo. ¿Y no llamamos? Voy a tener un lugar dondeфalo que es probable y no lo hace hasta que vea la opción. No, no, además hubo a esa una alimentación. Puedo hacer un lugar donde para todos. Noticias por la gente. Lo en 8 de la gente. Y no quiero tener un lugar donde se lleve. No, no cualquier cosa que ha. Gracias por ver el video No sé si sé quién sería alguna Bueno, habrán tenido algún texto No, no, yo escuché Yo escuché la nota esa que se dio Yo recién había entrado Yo ese día que vi la nota me desesperé Yo recién había entrado a trabajar con Carmen Y me agarró un ataque porque dije Me van a echar, me van a echar, decía yo No, no sé Pero vos decís, yo escuché la nota esa No, no, lo dijeron acá En el comentario Que se había, tercero en discordia Que había salido en ese momento Sol Pérez y qué sé yo Y me habían nombrado a mí Nos llevaba información que iban a volver a ser Mar del Plata No, 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 yo no lo conocía a Fede No lo conocía personalmente Antes de entrar a Magnífica Yo lo conocí, el primer ensayo de Magnífica Lo conocí a Fede ¿Qué pasó? ¿Lo viste y qué pasó? No, nada, no, nada, cero ¿Cuándo te enamoraste? Cero No, no, no En realidad fue ¿No te enamoraste? No está Igual, perdón, pero hubo un blanqueo en la gira Se ven ustedes dos, recién lo veo, no sé qué, lo borro Y Fede le dice, no, ya está, no pasa nada Una cuestión de, o sea, lo borró igual Dice, ya está, los dos minutos ya lo tienen todos mis fans, ya lo subieron Y pasó así Pero Bianca, recién dijiste, empezaron a hablar cuando terminó la gira No, 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 cuando arrancó la gira Ah, cuando arrancó la gira ¿Cuándo fue? Porque en realidad la información que nos llegaba a todo Era antes O sea, tenemos imágenes de ustedes dos bailando en bruto en Mar de Plata Digo, había muchas ¿Pero cuando antes? Sí, claro, por eso te digo lo que dice Tauro y lo que dice Damián Es cierto No, no, no No, no, pero eso no pasa nunca Distintas fuentes, no era la misma porque lo... No, no, yo a Fede, de hecho, no lo conocía personalmente O sea, de verlo, de verlo, de cruzármelo, sí, pero no Nunca había hablado ¿Y cuándo fue el primer beso? Y durante la gira Ah, no me acuerdo exactamente No me acuerdo No, no, fue en la casa de él Nosotros dicen que se iban de gira cuando estaban en Mar de Plata Que se iban de gira, digo Que salían de noche, no de gira de teatro Pero igual lo que nos llegaba cuando él estaba... No, no, pero no Pero a ubicarnos es mediado del año pasado, esto que estamos hablando No, la gira... Sí, la gira arrancó... No me acuerdo, estoy malísima con las fechas, ¿eh? Bueno, no me acuerdo Por eso, no quiero decir porque no... ¿Cuándo arrancó la gira? ¿Abril, mazo? ¿A junio estuvo con Laura? No, la gira no arrancó en abril No, no, no... No, perdón, la gira arrancó en agosto La gira arrancó... Otra vez, no, si ya quedó claro que tuviste algo con Santiago ¡Ay, Daniel! O sea, eso está probado, lo dice Andamar Suárez Contá cómo trabaja un buen periodista, Dani, que está bueno Yo estaba trabajando en Cocodrilo con Santiago Valle Y venía casi todas las noches Dani a buscar una nota Que se yo, que esto que lo otro Bueno, se había propuesto medio un juego Pero la verdad a mí no me interesaba No me gustaba la idea No quería hacerlo Y un día vino Dani Estaba ahí abajo Me llevaba muy bien con él Lo saludaba todo, no sé qué Y me dice a Omar y él Anda a buscar que viene Santiago y no está Casandra Bueno, le digo Voy a la puerta, qué sé yo, a buscarlo, Santiago Estoy ayudando a Santiago A bajar la escalera Y de repente a la cámara Hola, ¿qué tal? Que de hecho en la nota Santiago dice No, chicos, esto es un juego Dura dos minutos y tal No me acuerdo Es un periodismo No me acuerdo No me acuerdo Muy tramposo Estoy viendo el video de eso ¿Dónde están los pastelitos? Atrás Atrás Atrás, mirá Está la señora que nos trae Archimó los trae Ahí está ¿Es Archimó, no? Archimó, no Hay una señora y atrás Archimó que llega justo Se tiran de cabeza los pastelitos Archimó Es la mía Y escúchame Y digo, ¿hoy tienen exclusividad? Porque digo, es raro ¿Hay espacio para el poliamor? No, no Bueno, yo ya dije que yo no ¿Se lo propuso a él? Poliamor, no Bueno, qué sé yo No, tampoco es algo que hablamos No son novios Pero él sale con otra chica Te la revancás En realidad creo que no Creo que tenemos un respeto Uno al otro ¿Cómo fue aquella noche? ¿Están buscando un freno? Sí, sí, claro Sí, me dijo Sí, me dijo Anda a buscarlo, Jorgito ¿Cómo fue aquella noche? No estamos No voy, eh No voy No voy a buscarlo Aparte, yo voy No, no te Yo tengo que ser No, no, no No te vayas que te voy a involucrar En esta pregunta Para que vos sos culpable Y quedate, quedate que te voy a involucrar ¿Cómo fue aquella noche? En que vos eras recepcionista de la fiesta Ahora entendemos Porque no se quiere Le dabas la bienvenida a todos los que llegaban a la fiesta de Fede Es verdad Y el señor Guido llegó con una amiga que le entregó con moño casi No, no Primero No Primero no Recepcionista no era Pero sí, pasaba que yo Ahora se va, se va Se va Gonzalo a hacerlo Si lo podés traer mejor, ¿no? Bueno Si lo traés, te suelgo Pero no pases taxi Si lo traés, sí, no me pasé un taxi hasta enfrente No, te pasé una comida Pero por lo menos un videíto Un mensajito, algo Dale Metele un golpecito Sí, ahí está, bien Cortate bien, Gonzalo No, no, ahí está Yo sí Bueno, seguí, seguí ¿Cómo fue entonces? Que conoció a otra señorita Era la anfitriona de la fiesta de Fede No, tengo un montón de hermanos Un montón de amigos en Mar del Plata Entonces yo iba cada rato a la puerta a buscar gente Y en un momento, claro Había tanta gente que Fede un poco se desbordó Y me dijo Fijate que O sea, le dijo al de seguridad Había un chico de seguridad y todo Le dijo Que lo que diga ella, entren Porque obviamente yo no iba a hacer pasar a cualquier persona Pero yo no Yo te abrí la puerta a vos No me acuerdo Eran las 2 de la mañana Yo no lo conocí No te conocía No nos conocíamos No nos conocíamos Llegué con amigos Y Bianca me dice Vos sí podés pasar Con respeto y de seguridad Yo estaba con Juli Con algunos amigos más Y ahí entramos Pero Bianca nos dio lo que Pero ahí en fecha Vos ya estabas con Fede ¿Ahí le presentaste a Juli vos? No Yo ahí De a uno, chicos Hacemos dos programas Yo ahí estaba Bianca Estaba Fede vestido de De reno De reno No me acuerdo Le presento a Fede a mis amigos Le presento a Fede a mis amigos Fede conocí a algunos amigos míos Y ahí estaba Juli Y bueno, después ellos hicieron lo que tenían que hacer Yo no es que ¿Qué es lo que tenías que hacer? ¿Qué la llevé? ¿Cómo? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Y después chaparon Ah, ah Chaparon era lo que tenían que hacer Pero era la vez Pero era la vez Estaba delante de ella Estaba desubicado ¿Cómo se llevaron? Una chica Si sabías que estaba con ella Pero yo qué sabía que después de una chapar Yo no sabía que iban a chapar Yo no se los presenté Con Fede a los amorosos Es necesario decirle que chaparon adelante de ella Yo ya lo vi, chicos No pasa nada Ya lo sé Esto se dolió Esto se dolió No, no En el momento Sí, fue una situación rara Nosotros estábamos en una situación complicada En el momento arde Después duele Es así Sí, pero Después pasó Lo hablamos Y lo perdonamos ¿Pulpas él? Sí, sí Pero no fue esa noche ¿Fue? Después en el bolígrafo No, no fue Juli es divina Juli fue Ella no sabía que Juli no sabía que estaba con Bianca Sí, es divina Pero Juli no sabía que estaba con Bianca Porque Fede en ese momento decía que estaba solo Creo que Fede le mintió ¿Querés decir? Y evidentemente Fede No, no mintió Fede dice que estaba solo La culpa es de ellos dos también Porque nunca terminan de definir la relación No la dejan como abierta No es clara No terminan de definir esa relación Ellos la tienen definida Para el afuera no la definen ¿Cuál es el miedo de decir somos novios? Y nos dijo Fede Tiene la exclusividad No, no, no No es un miedo de somos novios También, a ver Yo también salí de una relación complicada Y es como que Viste que a uno A veces le pasa ¿Más complicada que la de Fede? No sé si más complicada Porque la mía no era tan expuesta Pero por ahí internamente sí Pero él te habló Que la relación con Laurita Fue una relación complicada No, no, eso no sé Sí que fue muy expuesta Y que tal vez Lo que quiere ahora Es cuidar otras cosas Que para mí está bien Yo coincido con que a veces El exponer todo No está bueno Porque a veces Cuando va todo bien Está todo bien Pero cuando hay cosas Pero bien que él puede decir Estoy de novio Y después listo No está por todo Sí, sí, bueno Pero él es muy pirata Creo que tampoco es necesario No sé por qué Esa necesidad De decir estamos de novios Va, por lo menos Si no lo necesitas vos No, todo bien ¿Vos te sentís segura con él? No, nosotros estamos bien Y la pasamos bien ¿Él te da seguridad? Sí, sí, obvio ¿Vos estuviste con otro en el verano? No, no No, solamente él ¿No te vengaste? No, yo no Bueno, uno pregunta Porque de repente uno Es capaz de hacer esas cosas No, no, yo soy cero No actúo así O sea, no es que me hacen esto Y lo hago peor Pero se lo hiciste pagar a él De alguna manera No, no Yo en ese momento O sea, fue como me salió De hecho no le dije nada tampoco No, no ¿No le diste más bola? No, claro No, no reaccioné No fui Le dije vos No, jamás No, cero Yo me manejo así Bueno, rendió sus frutos Porque no le dijo nada Y sin embargo Igual no le dijo nada Pero tuvimos un episodio Donde en el teatro No, el que va a... Pero vos A ver Yo soy una persona súper sensible Súper sensible Y él vino al camarín Y me dijo Está por llorar Está por llorar Yo estaba lo más bien Estaba muy tranquila Por hacer la función Muy tranquila Estás haciendo notas Y él me dijo Está por llorar Está por llorar Está por llorar Y yo le sentí Y tuve que cerrar la puerta a la cara ¿Y lloraste? Me ha pasado todo Imagínate que a mí nunca me había pasado Que tener un problema Y que vengan gente a preguntarme cosas Y era todo nuevo Y... Sí, gente soy yo No, bueno Después nos amigamos El 24 de julio nos amigamos Pero en el verano no nos podíamos amigar En ese momento lo odié ¿En serio? En ese momento lo odié En serio Es que yo no odié a nadie Pero eso Pero nos amigamos después Sí, sí ¿Y cómo es Fede como director? No, increíble No importa No, no importa No, no importa Ya, está bueno que lo preguntes Sí Porque quiero entrar en el tema Para ver quién es la chica del elenco Que se reveló Viste que Carmen contó Que hubo una chica que pidió ahora Claro Vamos entrando en el elenco Yo eso no lo sé Yo me imaginé una sola Yo no Puede ser Mica Biciconte O Sol Pérez No, pero aclaró que Sol no No, pero viste que Sol dijo que Que se reveló Pero él aclaró que Sol no era Sol dijo que cambió de... Ay, de... No, le propusieron cambiar el camarín Y dijo que no Pero ayer Carmen dijo que Sol no era Bueno, ¿quién cambió de camarín? Pero Sol está sola Vamos a cambiar la pregunta Cambió de camarín, no Ahora, no hubo cambio de camarín Que Carmen se dio su camarín, dijo ¿Y vos qué serías ahora como la primera dama? ¿Cómo te tratan ahí? Ah, en la... El elenco, el elenco No, re bien Salís con el director No cambian nada No, no cambian nada Yo aparte soy cero O sea, cero Cuando... Siempre que hubo... Yo tenía por ahí algo de letra Y cuando hubo algún problema Yo dije, bajá lo mío Yo... No, yo en ese sentido No, no me... Nunca me aprovecho de... Y con Carmen Y la relación con... Con tu suegra La relación con Carmen Barbieri ¿Y cómo es? Con Carmen me lleva súper bien ¿Por qué te reís? Porque su suegra es... Y es tu suegra Salís con el disco No, Carmen la adoro Carmen es lo más Carmen es increíble Y dice que las relaciones anteriores Ella sufría Porque iban a comer con las... Las otras... Este... La madre de la novia No con ella Ah, no, no lo sabía No, no sé mucho ¿Qué te invitó a comer ella? Eh... No, hemos comido... Hemos comido juntos Un montón de veces Porque... Trabajamos... A comer Ella a hacer la comida ¿Y todo? Ella a su casa a comer no Pero nos hace de comer siempre Ah, ¿qué se iba a la comida? En verano en Mar del Plata Nos hacía ollas de comida Así que es que ríos La casa de Fede era enorme Porque vos fuiste La casa de Fede era enorme Y siempre había gente Siempre Y la tenían acá en la cocina a cocinar No, ella decía Chicos llamaba y decía Chicos tengo cinco ollas Una con tanto No, no Todas las veces comíamos Manejate con cuidado Viste, Carmen Con Laurita no se llevaba muy bien Con Flor Marcasoli No se llevaba muy bien Con Steffi ahora anda en juicios Con Tamara Gala tampoco Con Tamara Gala Se odian directamente Flor Maggi tampoco Ojo ahí Y me están contando por Twitter Que ayer Cuando Carmen Nombró a todos los integrantes del elenco No te nombró a vos No, pero nombró las figuras Y vos sos una figura Yo no soy una figura No, no Yo soy bailarina No, bueno Sos una figura La nombró hasta Nuria Que tuvo el accidente Porque Nuria tuvo el accidente Dijo hasta Nuria Vos sos la novia del hijo Pero no yo no No sé No sé No se va a hacer caer la nombra No No Ay, Jorge No, bueno Perdóname No es necesario que se caiga Para que la nombra No, no Me ha nombrado miles de veces Es más Yo una vuelta me acuerdo Que le agradecí Yo creo que todavía no estaba con Fede No me acuerdo bien Pero fue a lo de Mirte Y me nombró Y yo le mando un mensaje Agradeciéndole Porque para mí es un montón Que me nombró Y ayer no te nombró Bueno Fede conoce a tu familia Fede conoce a mi familia Y ya fue a comer con tu familia Así aparte No, pero porque se dio No sé cómo está con tu familia Fue el elenco Y fue Fede Que mi familia es enorme Dijo, tengo un montón de hermanos Cuatro hermanos varones Pero tenés papá y mamá Sí, papá y mamá Y mis cuatro hermanos Y ya tus papá y mamá Ya comieron con Fede Sí, hubo una O sea, hicieron un asado Para el elenco Mis papás Porque son muy Hicieron un asado para Fede No, no, no Hicieron para el elenco Vinieron todos los chicos Con los que está la carne No va a ser nada Escuchame una cosa Y tus cuatro hermanos Son cuidas Tus cuatro hermanos Tremendos Sí Y cuando le vieron entrar a Fede No son insoportables Pero sí, son un poco cuidas ¿Y Fede qué? Viene lo suyo No, les cayó bien ¿Bien? Sí, de hecho En realidad a Fede Lo conocieron hace un montón Cuando se hizo el casting En Bar de Plata Porque Y si Fuimos a un barcito Y justo estaban Cuatro hermanos Ahí arrancaron En ese casting No, no, no Pero El casting fue este año Para Vos siguen hablando Está todo bien, ¿no? Es como si fuese tu casa Porque llegó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Último momento No tiene micrófono El video Dos De Fede ¿Te lo habló? Sí Un poquito Un poquito ¿Qué? Se explica por qué no viene Ah, bien Y le mando un saludo Y... Saludo, pero... Lindo Estuvo a punto de decir algo muy tierno Y frenó Ah Vene, vení Ah, es un cagón Vene, sentate Bajate Bueno, pero logramos el primer saludo Sí, obvio Logró más que lo que logré yo A mí me hizo así Sin ir más lejos ¿Qué acá? Sí, sí, mal Me hizo el gran moreno Feo, 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 feo ¿Por qué te agachaste? ¿Eh? Estás ponchando, Jorge Muy atento Tampoco te tiene que tirar cuerpo a tierra Viene de la guerra Se tira cuerpo a tierra Falta... Bueno, ¿qué pasa? Contale a ella cómo te recibió Bueno, me recibió muy bien Te comento lo siguiente Está afuera esperándote Ah, muy bien Ay, qué chulo Vámonos los filetes Y que te vaya el acompañante Se van juntos Está bien, son pareja ¿Sabías eso? Es que tenemos ensayo Tenemos que estrenar hoy Yo me vine con todo el teatro Claro Bien, no, no, está perfecto A mí me encanta ¿Qué mando? ¿Qué mando? A ver No sé si lo puedo mostrar directamente por acá Sí, sí Si está de vestido Primero la justificación ¿Por qué no está? ¿Arrancamos por eso? Dale, a ver ¿Por qué no vino? Vamos a ver A ver si es por vos Por nosotros ¿A qué cámara? Vamos ahí A ver Que no te escriba nadie ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Por qué no querés ir a visitar a Bianca ¿Por qué no se cruzar así? No, no Vámonos Toma dos ¿Vamos de vuelta? Sí, vamos de vuelta Vamos de vuelta A ver La pregunta es ¿Por qué no querés ir a visitar a Gabriela? Arriba ¿Por qué no se cruzan así? ¿Por qué eso? Me he hecho mucho Que la vienen invitando ¿Por dónde escuchó? Arriba, por arriba Arriba ese micrófono No, estamos en tu parábamos, chicos Ahí está Escuché, cuidando un poco mi vida personal ¿Me estás esperando a que salgan? ¿Se van juntos de acá? En un rato nos vamos a trabajar Ah, muy bien Esperemos una estrella de la noche Y un ensayo grande que analizar Bien, perfecto Esa fue la justificación Esa es la justificación de Fede Está bien, está enfrente Está parlando a la verdad, ¿no? ¿Y qué estaba? ¿En la vereda? ¿Qué? En la vereda está Se está comiendo un... Me entrañita No, un sándwich de salmón Salmón y padre Riquísimo, acá, lo de Jorge, riquísimo Y después, el otro video, Jorge Atención con esto No quería aparecer solo Me dice, ay, no Yo solo hablando de esto No le digo, dale, Fede Y bueno Pusiste el selfie No, no, no Le di el celular a él Él hizo el modo selfie Porque es un video que hizo Fede Ball A ver Es el mensaje para ella Este es el mensajito para ella Es el mensaje A ver cómo te pone A ver ¿Estás hablando? Ahí está Bueno, hermano, laujar Que te encontré Sí, igual yo estoy filmando Como si yo te hubiese encontrado a vos No, bueno, pero porque vos es la estrella Quiero, mira, pide en el piso ¿Qué pide en el piso? Un saludo para Bianca Que no sabemos bien qué es No, ¿cómo no sabemos qué es? No, vos sabes qué es Es una mujer que quiero mucho Ahí está Y tenemos una muy bien de relación Dale, no me vas a decir esto Está ella en vivo Vos lo pones lejado Pero decir algunas palabras No, palabras se las digo en la intimidad Ahí está No se debe, ¿o no? Bien Las cosas si es en la intimidad Sabenlo mucho ¿Qué me pasa con vos? ¡Epa! Ya lo sabe ella Ok Habló el primer beso ella también ¿Habló? Sí ¿Fue bien? En casa creo que fue En una casa Sí, sí, muy bien Dice que chapás un 10 ¿Dijo eso? Sí Bueno, muchas gracias Yo también Un 10 Ok Gracias, chau Ay, casi le dice que la quiere mucho Casi dice que te tiraste Casi lo logramos Te viste bien, Gonzalo Perdónalo ¿Chapa bien? Sí, sí, yo veo Ah, mirá vos qué bien Estaría bueno que venga acá y le diga Ah, ya está Te quiero en cámara Pero ¿para qué necesitan eso? Porque necesitamos siempre un poquito más No, pero está bueno Cuando blanqueen el romance y digan que está el novio Bueno, queremos el casamiento Sería bueno que vengan juntos Porque no sé si viste la nota de Santiago y Carmen ayer Fue brutal La vi, hermosa Entonces ahí se hablan ustedes Nosotros analizamos, está bueno Pero creo que todavía es muy rápido también para eso ¿Pero cuánto llevan juntos de esta relación? Exactamente no sé Es muy difícil No le pongan más fecha porque los papeles No, no, pero no sé Ocho meses Ocho meses No tienen día No tienen día Más o menos No, no Nosotros lo sabemos desde un uno y medio Pero empezamos Sí, pero no me acuerdo No, pero capaz que tienen día de inicio No tengo que festejar el cumplemés Pero capaz que estaba en tal día Es cariñoso Es así como en el video Sí, es cariñoso Es cariñoso De decir cosas lindas Sí Está todo el día encima Sí, no sé si está todo el día encima Pero Es como yo lo imagino como un pequeño koala No, no sé Yo, no No, no Cariñoso Sí, es cariñoso Es cariñoso Yo de hecho soy un poco menos cariñosa Vos lo Yo soy cariñoso Pero De modo la ahorita De modo la ahorita Me cuesta bastante Por eso también Así como yo lo entiendo a él Él también me entiende un poco a mí Yo soy un poco Lo que pasa es que no me queda claro en toda esta historia Qué miedo Por el lado de Pepe Ochoa El mejor amigo de Laurita Fernández Que ahora se convirtió En el mejor amigo de Fede y tuyo Pepe No, no sé si están así igual No sé yo a Pepe lo conocí en el verano El lunes vino con Pepe No me digas Bueno, sí Pepe está trabajando con nosotros en la obra No vimos nunca más una foto de Laurita con Pepe No, eso no sé Yo no sé de hecho Qué relación tenía él con Laurita No, no tengo ni idea Nunca le pregunté No, nada Pero De hecho, ¿qué fue el artífice de la reconciliación de la vida? Sí, perdón Eso no lo sabía ¿Por qué no sabe quién es Pepe Ochoa? Lo que me parece la mano derecha de Escobar Gaviria Te acordás cuando Te acordás cuando Te acordás cuando Te acordás cuando se separaron ¿Te acordás cuando se separaron? ¿Te acordás cuando se separaron? La bonita y Fede Tampoco me pongá cara de este pelotudo Bueno, te acordás cuando se separaron Tuvo un momento una foto en la playa De Laurita con un chico Sí, me acuerdo del este Bueno, ese es Pepe Ah, Pepe Ochoa Claro Es Pepe Ochoa El mejor amigo de Laurita El mejor amigo de Laurita De Fede y de Bianca Pepe Ochoa ¿Te quedó claro? Y se han arrancado por ahí Pepe Ochoa No digo que sea mi mejor amigo Yo me llevo muy bien con Pepe Lo conocí en el verano Y la verdad es una persona increíble Se la pasan hablando más de Laurita No, jamás No, no hablamos de Laura No Yo tampoco tengo por qué hablar mal No, no, no No lo haría jamás ¿Trabajaste con Laura? Trabajé con Laura en combate Ah, vos también salís de combate Y te llevaba bien No, no salís de combate Abuelo, está bien abuelo No, no sabía la Porque había una pileta ¿Se cambiaba el agua? O era siempre las todas asustas? Más o menos 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 Creo que no Compartiste pileta con Laura Todo el mundo Mica No, con Mica estaba conmigo Mica estaba con vos ¿Verde o rojo? El equipo verde Verde Mica es verde A ver, ¿de qué lado estás? ¿De Mica Biciconte o de Laurita Fernández? No, eso no sé ¿De qué lado estás? No, eso no me meto No, no metemos en eso La grita A Mica la adoro A Laura la conozco profesionalmente O sea, yo trabajé con ella ¿Era buena amiga? ¿La conozco? ¿Laura? Sí, no tuve mucha relación En el programa sí ¿Y entre Laurita y el pollo? Era muy buena con tu doctora ¿Pasó algo? ¿Pasó algo entre Laurita y el pollo? ¿Qué pasó? No había... No sé ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Cómo van a ganar las elecciones? Para vos ¿Y quién hace baja? ¿Juega Messi en la selección? Sí ¿Cuánto ven? ¿Presenta la baña? Para Se frenó y dice ¿Vas a ser candidato? No, dijo una cosa terrible Perdóname que te interrumpa Jorge Pero me parece mucho más importante esto Seguro Acaba de decir No voy a decir eso No, no, no Se frenó y arrancó con lo otro Vaya hasta acá que me lo escuchó perfectamente No, dije yo no hablo de eso No tengo ni idea Confirmaste el romance No, no Confirmó el romance Sí No, no, yo no hablo de eso No tengo ni idea No, no, no No me gusta ese grafo Es feo La conozco profesionalmente Suena, ¿no? Y bueno Es que en realidad sí Yo no la conozco Ahí está, le gustó No la conozco en camarines Como se dice No, yo la conozco en el piso Como conductor y nada más Pero los conductores en ese sentido Son soberbios No, no Yo no les hablo Llegamos dos minutos antes No, bueno, sí Llegamos dos minutos antes Pero no, conmigo No, no Conmigo fue divina Fueron mis hermanos a bailar Fue mi familia a bailar Todo Y ella bailó con mi hermano Divina Pero era divina con el pollo Está bien, bueno Bien, con gusto Bien, con gusto conocerte Me parece que Tiene futuro Confirmá Sí Por la personalidad No, me parece que va Digo esto En luna abrimos Pelear y quede como un hit Traten de si es así No ponen esto Hoy debutan Hoy debutan Hoy debutan Hoy debutamos En el Teatro Tabarisco Nuevamente Juntos Así que bueno Nos esperamos 21 a 30 Una obra hermosísima Y no se la pueden perder No, no, no Ahí está Ahí vamos a darle Un aplauso grande para Bianca Gracias Ya cayó B Gracias 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 Gracias